Entre usted y yo, así lo quiero yo, y no entiendo el por qué, que tiene que ver, míreme hable conmigo, no tiene la razón por qué se me esconde, aunque sea menor que usted, me comporto como un hombre y al alma, al destino venga enfrente, dígame que tiene que ver, aunque sea mayor que yo, siento lo mismo que usted, bella dama, al destino venga enfrente, dígame que tiene que ver, aunque sea mayor que yo, siento lo mismo que usted. Pues cada mano dice la señorita lo que sea, yo soy Enrique Guaya y este gato la desea, la quiero aquí conmigo para ver como menea, y usted ver en mi cama como sube la marea, quiero yo tocarla, aunque sea hoy, yo sé cariciarla, aunque sea menor, ella no tiene que ver, cuestioname el amor, que se lo hará mejor, enséñamelo por favor, que la besa y se dice, como le hacía yo, que la abraza y la acaricie, como le hacía yo, que la ama y se desquicie, como le hacía yo, no hay otro que la ponga como yo. Bella dama, al destino venga enfrente, dígame que tiene que ver, aunque sea mayor que yo, siento lo mismo que usted. Bella dama, al destino venga enfrente, dígame que tiene que ver, aunque sea mayor que yo, siento lo mismo que usted, fui tu dueño, también fui tu amante, déganos que la gente pues hable, me incomoda que siendo pequeño lo creaco tan grande. Te pido, mi señora, olvide de los comentarios que pasan las horas, míreme a los ojos, y dígame que, que todo lo olvido. Te pido, mi señora, olvide de los comentarios que pasan las horas, míreme a los ojos, y dígame que, todo lo olvido. Vamos a mirar lo que siempre recuerda, muchas veces me pedías que fueran tu dueño, lentamente ya parecía yo en tus sueños. Estoy vigente, como parte de tu empeño, que ahora vienes hablándome de diferencia, yo te conozco, no voy a llamar con mi paciencia. Te pido perdón, voy a llevarte en mi corazón, pero el no te encontrará, quien te ame como yo, que la besa y se dice, como le hacía yo. Que la besa y se dice, como le hacía yo, que la ama y se desquicie, como le hacía yo, no hay otro que la ponga como yo. Ella dama, al destino ven enféntese, dígame que tiene que ver, aunque sea mayor que yo, siento lo mismo que usted. Bella dama, no se preocupe por mi edad, ni por lo que diga la gente, hacerte lo que usted siente, R.I.C.K.J.Y. Cari, cariño, 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 cariño. Esta company, le igual, dale.